Ayuno intermitente. ¿Cómo lo debo hacer? El ayuno intermitente ha ganado mucha fama porque muchas personas que comienzan a tomar esta forma de alimentarse bajan de peso. Entonces, claramente, si yo estoy en sobrepeso o en obesidad, me gustaría tener esta forma de alimentación. Les voy a explicar de qué trata esta forma de alimentarse, pero antes tengo que darles unos conceptos. El concepto que tenemos que entender es que, primero, es el ayuno. El ayuno es básicamente cuando cualquier ser humano tarda por lo menos ocho horas sin ingerir calorías. Calorías. ¿Vale? Esto es fundamental tenerlo presente porque si nosotros dormimos en horas de la noche, esto nos va a llevar a un ayuno. Ahora, el ayuno por ocho horas es suficiente para yo poder tener beneficios en la salud. Y aquí es importante que tengas en cuenta lo siguiente. La mayoría de estudios o la mayoría de evidencia que tenemos nosotros en pacientes con ayuno intermitente, generalmente nos han llevado hasta 12, incluso 14 o 16 horas. ¿Esto para qué? Ya te lo voy a explicar. Sin embargo, hay personas que abusan. Incluso he visto en internet personas que han hecho ayunos intermitentes de 36 horas. Esto es casi como una forma de canibalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, en consecuencia, todo tu aparato, digamos, celular, las mitocondrias, los ribosomas y todas esas estructuras que tenemos dentro de nuestra célula no van a funcionar bien. Van a sobretrabajar. Y, en consecuencia, la maquinaria celular se puede ver alterada. Entonces, quiero que entiendas lo siguiente. Vamos a suponer que estamos en la hora cero. Usted comió aquí, hizo una comida. Si usted ya lleva a la hora 8 y no ha comido, entonces aquí comienza el ayuno. ¿Qué va a pasar cuando yo estoy en ayuno? El asunto del ayuno es que, claramente, no he ingerido calorías de ningún tipo. Ni por carbohidratos, ni por grasas, ni por proteínas. No he ingerido calorías. Por ejemplo, un vaso con agua, usted se lo puede tomar y eso no rompe el ayuno. No rompe el ayuno. ¿Por qué? Porque el agua no tiene calorías. Y esto lo digo porque muchas personas le dicen a uno, doctor, lo que pasa es que yo estaba en ayuno, que me dijeron que me fuera a operar y tomé agua y no me operaron. El contexto es distinto. Un vaso con agua no tiene calorías. Te voy a poner otro ejemplo que ocurre muy frecuentemente. A la hora 8, vamos a poner aquí mejor hora 8, hora 8. Entonces, agua, esto no le rompe el ayuno o el café. Revisen si quieren en internet. Un café sin azúcar no tiene calorías. Por tal razón, un café, entonces, no rompería el ayuno. Porque cuando rompemos el ayuno es que generalmente nosotros hacemos la ingesta de calorías. En este punto, se ha establecido 8 horas porque usted ha gastado la mayoría de carbohidratos, hidratos, para producir energía, ¿verdad? Entonces, cuando yo entro en ayuno, se activa otra maquinaria, que no solamente va a terminarse de gastar los carbohidratos, sino que además se va a gastar las grasas. Entonces, las grasas, que es lo que le hace a usted ver gordo, lo que lo hace poner en sobrepeso, lo que le genera a usted hígado graso, lo que causa elevación del colesterol, de los triglicéridos, lo que le produce resistencia a la insulina o le causa diabetes, su cuerpo va a comenzárselo a consumir. En consecuencia, en el ayuno intermitente hay dos principios básicos. Número uno, es que yo voy a gastar mi propia grasa. Esto va a hacerme que yo entre en cetogénesis, algo similar a lo que pasa con la dieta keto. Pero además, cuando yo hago ayuno intermitente, toda la locomoción o todo el aparato energético se dirige al consumo, ojo, de grasas, pero localizadas. Claro que me voy a gastar toda la grasa que está en mi cuerpo, pero en las personas que tienen un perímetro abdominal grande o se encuentran barrigones o pipones, claramente el ayuno intermitente puede generar un beneficio. Ahora, supón tú que cuando han pasado 10 horas, aquí vamos a poner 12 horas para ponerlo más que verón. Cuando han pasado 12 horas, ya tú vienes gastándote toda esa grasa. Entonces, pongamos una persona acá que tiene esta grasa, ¿verdad? Vamos a pintar toda la grasa verde. Y cuando llegó a las 8 horas, comenzó a consumirse la grasa, comenzó a consumirse la grasa, comenzó a consumirse la grasa. Cuando usted vaya en la hora número 12, la grasa se va a seguir consumiendo. Va a llegar a un punto en donde los requerimientos míos, porque mi cerebro necesita energía, mi corazón también, mi riñón, en donde todo este consumo de grasa va a aumentarse. Y por eso los ayunos intermitentes ayudan a bajar de peso. Que es importante que tengan en cuenta, el ayuno intermitente no es una dieta. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Dieta, está la dieta mediterránea, ¿verdad? La dieta FODMAP o las dietas que se han utilizado para pacientes con diabetes. Son dietas en donde vas a ingerir diferentes tipos de alimentos. Pero es que tú aquí no estás ingiriendo nada. Estás haciendo un ayuno. Es una forma de alimentación. Pero, ojo a esto, si ustedes me piden una recomendación, yo les diría, hagan ayunos intermitentes máximo de 14 a 16 horas máximo. Idealmente de 12 a 14 horas. ¿Por qué? Porque va a permitir que tu cuerpo con la ingesta de alimentos tenga un adecuado funcionamiento. No es dejar de comer. Es que yo estoy en ayuno intermitente. ¿Y qué comiste? No, yo no he comido. ¿Y qué? ¿Cómo así? No, no, es que estoy en ayuno intermitente. Pero es que el ayuno intermitente no significa no comer. Entonces, yo siempre les digo a las personas que podrían hacer dos, incluso tres comidas, pero con un tiempo que te permitan entrar en ayuno. La mejor hora para tú entrar en ayuno es en horas de la noche. Y te lo voy a hacer entender de una manera muy sencilla. Vamos a suponer que eres una paciente que te llama Gerlis. Gerlis es una paciente que está en sobrepeso, tiene algunas alteraciones metabólicas, tiene muchos granitos en la cara porque tiene resistencia a la insulina, tiene un ovario poliquístico. Y yo le he dicho que tiene que alimentarse mejor. Pero me dice que primero quiere perder peso y vamos a comenzar a hacer ayuno intermitente y le vamos a poner un poquito de dieta cetogénica. Entonces, vamos a suponer que ella se levantó a las 6 de la mañana. A las 6 a.m. hizo su primera comida, ¿verdad? Su primera comida. Ella se comió un par de huevos. Entonces, bien. Gerlis comió a las 6 de la mañana, es la hora cero. Gerlis podría almorzar, doctor, pero por supuesto que sí. Vamos a hacer una comida rica en proteínas, idealmente un pedazo de carne para que no te dé hambre porque esto produce mucha saciedad a las 11 y 30 de la mañana. Gerlis está comiendo. Ha hecho dos comidas. O sea, ayuno intermitente no es dejar de comer. Ahora bien, este paciente yo le podría decir, Gerlis, podríamos llegar hasta allí, pero a mí me gustaría que tuvieras tres comidas. Dos son buenas, pero vamos a hacer tres comidas. Y la última comida, vamos a hacerla ricas en grasas o vamos a hacerla ricas en proteínas para que te mantengas llena. Ahora bien, ¿a qué hora vamos a hacer la comida? Gerlis, vamos a hacerla a las 5 de la tarde. 5 pm, ¿verdad? Si Gerlis come la última comida a las 5 pm, es muy probable que ella pase toda la noche sin comer. De 5 a 12 de la noche van 7 horas, ¿verdad? Y de 12 de la noche a 6 de la mañana van 6 horas. O sea que aquí tendríamos 13 horas de ayuno. Estoy haciendo un ayuno, pero estoy comiendo. Ojo a este dato porque esto es fundamental. Los mejores ayunos son los que se hacen durante la noche. Porque, ojo, primero no vas a sentir hambre y estás en ayuno de 13 horas. Doctor, yo quiero comer menos, menos tiempo. Yo quiero hacer un ayuno de 14 horas. Entonces, bájale a esta comida a las 4 de la tarde. Pero te repito, no te estoy diciendo que no comas. Tienes que comer, claro que sí. Pero las comidas tienen que, de alguna u otra manera, estar pegaditas en horas de la mañana, en horas del día, que es cuando yo estoy preparado para comer, para en la noche poder estar en cetogénesis. Ese ayuno intermitente, claro que te va a ayudar. Hazlo de esta manera y verás cómo va a cambiar tu vida. Yo siempre le digo a las personas, bueno, ven, si tú eres una persona que hiciste 13, 14 horas de ayuno, no arranques el desayuno con una fruta. No es porque la fruta sea mala, sino porque la fruta tiene un alto índice glicémico y, en consecuencia, ese pico de insulina luego te va a hacer que estés todo el día con hambre. Hay personas que cometen errores y es que quieren hacer el ayuno intermitente en el día. Se levantan, no comen, no comen, no comen, no comen, no comen, y van a comer en la noche. Cuando lleguen en la casa tienen atracones. Es decir, cualquier vaina que vean por allí se la van a comer porque se produce una elevación de cortisol, insulina y otras hormonas que no van a dejar que tenga saciedad. De esto se trata el ayuno intermitente y claro que puede tener beneficios, pero recuerden que no es una dieta, sino una forma de alimentarse.